En Puebla, a pesar de existir una alerta de género en 50 municipios, los feminicidios continúan a la alza. Como estado, Puebla se encuentra entre los primeros cinco lugares con alerta. Por municipios, cuatro se encuentran en el top 100 de municipios con más casos de este delito. Un comparativo con el 2019, donde de enero a octubre se registraron 50 casos por feminicidio, en este 2020, en el último mes, se abrieron cuatro carpetas más por este delito, lo que da un total de 44 casos con corte al mes de octubre, de acuerdo a datos de la Fiscalía General del Estado de Puebla. El panorama para expertos en la materia refieren que se debe a una cultura conservadora y machista con relación a las mujeres. Estamos inmersos en una cultura del machismo. No se reconoce los logros de una mujer, la expresión incluso hacia las mujeres. Mira, un ejemplo, el simple, hay señores que de repente dicen, no es que ya las mujeres no aguantan nada, ¿no? Y no tienen que aguantar. Esa es la realidad. Y es que este número posicionó a Puebla en el quinto lugar a nivel nacional con más casos de feminicidios, por debajo del Estado de México, con 106 casos. Veracruz con 67, Ciudad de México 55 y Nuevo León con 50 carpetas de investigación, de acuerdo al secretario de Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública. Para quienes estudian el comportamiento social y trabajan en la prevención, afirman que este tipo de violencia es una violencia estructural que se genera en el núcleo familiar, misma que se replica en futuras generaciones. Los feminicidas son hombres comunes. Pueden ser de cualquier tipo de estatus social, pueden ser feos, pueden ser guapos, pueden ser académicamente muy formados o no tener estudios. Todos como sociedad cuidarnos y cuestionar las medidas que actualmente se tienen, apuntalarlas, sostenerlas, replicarlas entre nosotros, informarnos. Eso nos va a dar muy buenos resultados. De esta forma, aseguran se podrá erradicar el problema en un primer nivel. Con imágenes de Óscar Martínez, Anila Casco, Azteca Noticias.